El 6 Dice En un recipiente, otra vez, 0,50 litros de pescado Se colocan 0,05 moles de pescado Y se establece el equilibrio Pc de 5 se descompone Pc de 3 y C de 2 Y se calcula las constantes de equilibrio Sabiendo que el Pc de 5 está disociado Un 62,5% Yo te voy a dejar Te voy a explicar ya todos los tipos de ejercicios Los 3 Y ya está hecho 3, por A, por A y por A Vamos a ver Aquí tengo que poner la concentración ¿Vale? 3 Y la Y las dos flechas Que puede ir para acá y para acá Lo que te he dicho Que se puede destruir Claro Es de forma El ejemplo de puesto que va para allá Pero es mentira Más Te está enganchando el resto del mismo ¿Qué le ha quedado una segunda? La concentración es 0,05 partido de 0,5 0,5 ¿Vale? Entonces de esto cuento inicialmente 0,10 Ya está Eso es Esta es fácil ¿Cómo? 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 Pero no es fácil ¿Cómo no es que esa? Sí, entonces ya lo hemos hecho ¿Eso es lo que te piden en el ejercicio? ¿Solo es esa o lo que viene en el ejercicio? No, no Aquí ya no hay nada común El ejercicio dice Este es el factor común El equilibrio Ya está Y así se deja el ejercicio De esto se gasta X Y aquí como factor 1,1 Aquí queda X Y aquí queda X ¿Vale? Si aquí Hubiéramos tenido esto Imaginemos que esto ha sido Un 10 ¿Vale? En la primera línea Que nos hubiera quedado No, no lo hubiera quedado Un 1 ¿Qué acabo? En la primera línea Nos queda ¿Vale? Y ahora esto Que es neopatía E Se llama Aquí pone X Entonces sería Esa Grado de disociación Y lo que vaya quedando En las demás ¿Vale? Pues venga Y el grado de disociación E Te recomiendo que lo hagas Como te lo acabo de hacer yo aquí Sobre todo el B Vale Y de ahí Cantidad disociada Pues ahí No, no, no Partido cantidad de inicio Y como eso no lo sabía hacer Porque hicieras Algunos de De esa factor común Entonces Aquí el grado de disociación Que te dicen que E 62,5% ¿Qué es esto? Sería X Que lo que está disociante En la cantidad inicial Adiós Adiós Cuidado Y ya está ¿Qué será? ¿El 0,625 es por el...? 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 ¿Empresa en forma de esquina? Vale, lo que... ¿Cómo se ha ido? No, no, no... Me voy a dar menos tiempo de aquí Y... Aquí Ahora, que con... ¿Como el 0,625 es por el...? Creo que sí Y mañana ya Haremos modo de que la típica Y la modo de la típica Y la modo de la típica ¿Todo haciendo en la misma parte litoral? Sí ¿Por el 1,625 es por el...? Sí ¿No? ¿No? No, no... No, no... No, no... El 8. Y si me da 3, quiero 2 por 3. Sobre mis agrarias, teniendo el intervío de familia. El 9A tengo que poner 3 por 3 por A. 3A elevado a 3, que hago. Como 3A por A por A. Jesús, ¿qué? Si Jesús es tercero. Pero tú el tema 4 de mano, o sea, de hacer ahí algo... ¿Tienes más comentarios o no? No. Pero está acá un... Bueno, el tema 5. El resto lo termino... Tengo que sacar un comentario para que te entretengas.